Música Vámonos Pablo un poco, así nada más. A la derecha a la derecha un poco. A la derecha a la derecha. A la derecha a la derecha. Bueno, bueno, bueno. Ya son cortos y suaves. Izquierda alante un poco. No, izquierda alante. Bueno, izquierda alante. Izquierda alante, izquierda alante. Bueno, bueno. Voy a empezar un poco. Ve los movimientos de esta derecha. En el choco. Bueno, bueno. Así nada más, eh. Movimiento para adelante. Aquilo que hay. Mira un movimiento ahí adelante, eh. Ya más esto un poco. Perfecto. Perfecto. autres. No. 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 Movimiento para adelante, la derecha adelante un poco, bueno, pensando en ahora, siempre de frente, la izquierda, bueno, 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 seguimos juntando el compay delante, ella se mide, la izquierda adelante un poco, bueno, bueno, eso, eso, vamos arribita con adelante, bueno, la derecha adelante un poco, bueno, bueno, eso, eso,else, la derecha adelante un poco, bueno, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video